Buenos días amigos y amigas de la Jornada de Oriente, mi nombre es Israel León Farril y escribo la columna Memoria y en esta ocasión me interesa hablar sobre uno de los temas de moda como dicen los jóvenes sobre el mame o el tren del mame del día de hoy que es sobre el osito bimbo bueno no del día de hoy sino de hace ya unos días pero que tiene mucho que ver con esta cómo llamarlo esta puesta en protesta de la empresa bimbo al colocar al osito bimbo en el pan ya no en la envoltura después de la prohibición de que se utilizaran mascotas en la para la publicidad de estos productos no de productos chatarra hay que decirlo tal cual son productos chatarra y bueno pues todo el rollo que ha generado y bueno pues esto no 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 quiero pensar que no es nada más porque aquellos que han colocado al osito bimbo como una especie de símbolo de resistencia casi punk no no equiparable a la banda bostich o quizá los ex pistols o cosas por el estilo quiero pensar que lo hacen pues obviamente en una clara respuesta al gobierno de Andrés Manuel Luz Obrador una protesta contra el gobierno de Andrés Manuel no porque realmente estén haciendo una de las pues manifestaciones más bobas que he visto en toda mi existencia y obviamente pues sí es es lógico Andrés Manuel genera o produce estos odios ascendrados por parte de mucha gente no y me parece que el querer pues protestar en contra de lo que sea que haga este gobierno a partir de lo que sea también que sería en este caso sumarse a una campaña boba absurda pero sobre todo perniciosa por parte de bimbo para poder seguir vendiendo sus productos es verdaderamente absurdo entonces analizaré en esta ocasión este poder que tienen las imágenes de caricatura así se les ha llamado pero bueno estas imágenes animadas o en dibujo para la venta de productos de ideas de ideologías de una serie de proyectos incluso colonizadores que se han visto representados empezando por disney pero también y esto es importante visto por estas imágenes que venden productos chatarra concretamente los citobimbo los osos de coca-cola chester de los chetos y bueno en fin hay una larga lista de de cochinadas que están siendo promocionadas o que han sido promocionadas por caricaturas con la intención de venderle estos productos a los consumidores más jóvenes que serían los niños no entonces no hay nada de de orgullo no hay nada de nostalgia detrás de estas imágenes hay que decirlo hay mucho de manipulación y es con gran fortuna que veo que estas se prohíbe el uso de estas mascotas en las campañas y me llama mucho la atención esta defensa ridícula a la compañía bimbo cuando al final de cuentas es corresponsable de varias pandemias que tenemos ahora en nuestro país que tiene que ver con la obesidad con la diabetes y todo este problema entonces bueno en fin hablaré de esta situación en mi columna memoria esta semana y los invito a leerla así como a las demás columnas de la jornada de oriente mi nombre es israel leonofarril y la columna es memoria nos vemos hasta pronto ¡Vamos!